Si estás buscando una forma sencilla, accesible y rentable de invertir en el sector inmobiliario y te atrae la idea de rentabilizar tu dinero, no lo pienses más. Inmuebles M&SAS es la constructora más adecuada para empezar. Si estás listo y lista, aquí puedes iniciar en la nueva era de la inversión inmobiliaria. El crowdfunding inmobiliario presenta ventajas respecto a los modelos tradicionales de inversión en bienes raíces. Conozcamos algunas de ellas. Es posible invertir sin disponer de todo el capital que vale el inmueble. Así, el crowdfunding inmobiliario permite inversiones con diversos capitales. Los montos varían de acuerdo con la constructora que elijas. Acceso rentable al mercado inmobiliario. El hecho de invertir mediante una Start Tour de crowdfunding inmobiliario permite además invertir sin tener amplios conocimientos. Simplifica el contacto entre inversores y constructoras. Así, quien quiera invertir puede hacerlo accediendo a una oferta de proyectos seleccionada y revisada. Permite también invertir en otros mercados. El crowdfunding inmobiliario funciona de forma transnacional. Es decir, puedes invertir desde cualquier parte del mundo y si lo deseas, sin salir de casa. También permite la diversificación de las inversiones. Al no exigir la compra de un inmueble, el crowdfunding inmobiliario permite repartir el capital que tengas en distintos proyectos. Además, permite un retorno mensual, semestral, anual o hasta finalizar la construcción. El retorno de tu inversión puede ser adecuado al tiempo que concluyas en tu crowdfunding. Encuentra el inmueble CMMSAS rentabilidades para tu capital en nuestro grupo de inversionistas. Haz parte de nuestra mesa de negocios. Haz parte de nuestra mesa de negocios.